Música Hola, ¿qué tal? Soy Cristian Ceballos y esto es El Arca Tu espacio de conexión espiritual con tu mundo interior Día a día te propongo que juntos recordamos una frase La medites, reflexiones y encuentras quizás allí esa respuesta que hace tiempo estás queriendo encontrar Y que hoy llega a vos a través de este video La frase de hoy es la siguiente Es en tus palabras en donde encontrarás la llave con que liberarte de la Matrix Es en tus palabras en donde encontrarás la llave con que liberarte de la Matrix Ahora sí que desde que hace muchísimos años surgió la película de Matrix Hemos encontrado una palabra y una escena y un mito En donde poder explicar cómo es que desde lo automático nosotros generamos una realidad inconsciente Y la llamamos Matrix, que es todo eso que nos encontramos en el mundo que nos rodea Que no es más que un sueño, una ilusión, una imaginación Porque dentro de esa Matrix o también como es llamado el mundo de Maya No es más que desde nuestro estado de dormidos que soñamos eso que luego llamamos realidad Y en realidad ni siquiera es que lo soñamos por nosotros O sea, lo soñamos por nosotros Sino que simplemente somos intérpretes del sueño de un otro Esa es la Matrix Ahora bien, la gran pregunta ¿Y con qué me libero de la Matrix? ¿Con qué me despierto? ¿Cuál es la llave con la que liberarme y romper esas ataduras? ¿Con qué me despierto? Pues bien, es por suerte la respuesta muy clara, muy simple y muy concreta Las llaves las vas a encontrar en tu discurso, en tus palabras Ahí va a estar la llave Como todas llaves, después tenés que usarla en el candado correcto Girarlo y abrirlo Pero la llave como tal la encontrás en tu discurso ¿Por qué? Lo hemos dicho ya en muchísimas oportunidades Si querés más del tema, tenés todos los videos en mi canal Donde de una u otra manera hago referencia a lo que te voy a decir ahora Y es que esas programaciones de las cuales nos habitan O sea, todo eso que es ese sueño del otro Del cual nosotros somos parte a través de esas demandas A través de esa descripción del mundo que nos han dado Pues se transforman las programaciones Que luego se transforman en nuestra personalidad Es a través de nuestra personalidad De lo que soy La vía por la cual le doy vida a esa programación En el mundo que me rodea Tanto en el interno como en el externo Entonces Como eso, digamos, tiene un proceso que se llama De represión a través de un estado de amnesia infantil En donde aproximadamente entre los 6 y los 7 años Se produce un bloqueo de represión En donde todo eso Que, digamos, la etapa en donde hemos sido programados Queda totalmente olvidada Y pasa directamente a nuestro inconsciente Y después no tenemos un acceso directo Es entonces la oportunidad A través de nuestro discurso Por donde van a manifestarse Esos caminitos Para descubrir nuestras programaciones Dentro del discurso Básicamente Cuando aprendemos a escucharlo En eso que decimos cuando hablamos Vamos a encontrar 3 vías Básicas Que son los fallidos O los furcios En donde Vos estás hablando de algo Y de repente dijiste algo Y decías Ah, no, no Pero yo quería decir otra cosa Este, bueno Eso es furcio Ese fallido En realidad es una puerta de entrada Para que En eso que expresaste Aunque quisieras decir otra cosa Lo que el universo va a tomar No es lo que quisiste decir Sino lo que dejaste dicho Si agarrás ese fallido Ese furcio Y Lo tomás como llave Para abrir la puerta Hacia Eso que está reprimido en vos Que está Amnesteseado Y empezás a preguntarte ¿De dónde viene? ¿Por qué? ¿A qué me remite? ¿Cuál es su función? Este A través quizás De lo que es La asociación libre de ideas Vas a descubrir A dónde Te lleva Como te decía Es la llave Otra vía La tenés a través De Los chistes Cada vez que realizamos Chistes Es una vía Para la cual Decir cuestiones A través de una manera Socialmente Aceptada Que de otra manera Reprimiríamos Entonces Si vos aprendés A analizar Los chistes Las bromas Que hacés O cuando De repente Usás cierto grado De humor Para referirte a algo También vas a poder Encontrar En esos chistes En ese humor Aquello que Quisieras decir Y si no fuera Prolumor No dirías Y entonces Ahí también Tienes una puerta De entrada Para descubrir Qué es lo que Está programado Bajo la misma lógica Preguntar por qué De dónde viene A qué cena Remite Qué me recuerda Cuáles son las instancias Previas Encontrar la secuencia Etcétera Y la tercera vía A través de la cual Encontramos la llave A través de nuestro discurso Es en los sueños Y vos me dirás Pero si en los sueños No hablo Claro En los sueños No hablas Pero en los sueños Lo que sí tenés que hacer Es aprender a Narrarlos A contarlos Desde el psicoanálisis Se ubica Que el sueño Realmente se produce No en el momento Que lo soñamos Sino en el momento Que lo contamos Que lo narramos Que le ponemos palabras Porque al ponerle palabras Entonces estamos En las condiciones De analizarlo A través de la escucha Y cuando analizamos Nuestros sueños Ahí otra vez Vamos a encontrar Las llaves A esa programación Que como te decía Al principio del video Está anestesiada En nuestro inconsciente Soy Cristian Ceballos Y esto es Herasca Ojalá te haya gustado Este video Y te invito A que lo compartas A que le des un me gusta A que lo hagas Circular por las redes sociales Que si aún no lo has hecho Te suscribas a mi canal Y quiero hacerte Una invitación Muy especial A que todos los viernes A las 29 horas De Argentina 18 horas De México 19 horas De Perú Y Colombia Y a la una De la amargada España Me acompañes En los directos Que realizo En mi canal En Youtube Muchas gracias Y hasta el próximo Encuentro Bienvenido a tu mundo interior Y a la una De la amargada España Y a la una De la amargada España